Por favor tercera temporada con final feliz con ese gran hombre último capítulo de la segunda temporada. Muchísimas gracias al canal por compartir con exactitud cada capítulo de esta historia. No sé si emitirán la tercera y última temporada. De todos modos millones de gracias por el esfuerzo y dedicación por traducir cada episodio. Dios bendiga a todos. Mis respetos y aplausos al canal. Estoy muy feliz con la serie. El doblaje fue perfecto. Los actores maravillosos me quito el sombrero con la actuación rusa, pero por favor necesitamos una tercera temporada. Gracias, gracias por cada capítulo que compartieron y dar seguimiento a comentarios y solicitud de televidentes. Espectacular. Gracias por esa temporada. Por favor devuélvenos con la mayor brevedad la ilusión de cada tarde. Gracias, qué alegría de que suban los capítulos a Diario Bendiciones. Yo estoy muy agradecida por tanto trabajo que hacen detrás de cada video. Dios primero sus esfuerzos. Me gusta mucho esta serie y gracias por subir este capítulo. Bendiciones gracias por subir el segundo capítulo. Es muy buena estas series. Todos los días la veo. Es súper 2024. Soy de Perú. Tengo ahora 33 años. Siempre recordaré con esta serie la etapa más bonita de mi vida. Constantine conoce todo su pasado y sabe que ella es Alexandra. La lleva a encontrarse con su hija. La saca de la cárcel y la ama. Qué hermosa serie. Gracias por el capítulo de hoy. Me gusta mucho la serie. Hermosa serie. Sigan subiendo porfis. Somos fan de las series rusas. Siempre miramos. Comencé a ver esta película Q. Cada instante se transformó en constantes emociones. Desde el inicio es muy llamativa. A medida Q pasan los capítulos, se hace más atrayentes y entra en la desesperación de ver un final feliz. Ojalá lo Q sigue ese más emocionante. Q los del inicio. Gracias. Muy buen elenco de actores. Bien dirigida. Los Q. La vemos. Difundamos esta serie. Me encantó este capítulo. Wow. Qué felicidad para Cora. Y para Alessandra. Quería. Pasa todo el día asistiendo a esa serie. Ya Q. Estoy libre hoy. Gracias por subir el capítulo. Está muy interesante cada capítulo. Esperamos la tercera temporada con sus nueve capítulos. Qué emocionante la parte en que la madre se encuentra con su hija. Hasta lloré de la emoción. Ese hombre Q. La ayudó a encontrarse con su hija. Es todo un caballero. Estoy ansiosa de saber qué va a suceder. Ahora cada hombre ha significado algo importante en su vida. Ulmas fue su uno amor. James fue el padre de su hija. Constantine fue un amor maduro que serie tan espectacular. Me encantó. La mejor junto con Igor. Muchas gracias por compartir esta película muy bonita cada capítulo. Wow. Ay, amé esta novela desde el primer capítulo y cada día me llenaba de expectativas por un capítulo nuevo el final precioso. Qué lindo. Creo que ya es el final. Brillante. Les felicito. Gracias. Muy bien compaginado las escenas. Algo nuevo. Siempre atrapa al espectador. Muy bello. Todos gracias. Saludos. Gracias. Por los capítulos. Esperamos los siguientes.